La velocidad, híjole, para mí es el momento en el que solo existo yo, la pista y el ruido del motor, es mi desaparecer del mundo y estar conmigo mismo, es conocerme, explorar y llevarme a otras capacidades que no conocía. El automovilismo para mí es mi vida, desde el inicio ha sido mi sueño ser piloto de carreras y hoy que lo cumplo, pues aspiro a más. El primer momento en el que yo escuché un motor de kart rugir a fondo fue la misma sensación que tengo ahorita en la piel. Ese niño que veía desde las gradas los karts, ahorita está emocionado de escuchar el motor rugiendo. Mi vida ha cambiado totalmente, yo creo que el automovilismo para mí es mi vida entera. Puedo decir que empecé a vivir desde que entré al automovilismo. Siempre al momento de subirme al auto estoy pensando en mi familia, en toda la gente que me quiere para poder salir adelante y siempre estar pensando en ellos para dar lo mejor de mí. Yo creo que el día que deje de correr será por un accidente o alguna tragedia muy fuerte, pero mientras tanto seguiré aquí dándolo todo. Mi auto significa la familia, una extensión que tenemos mis hermanos y yo, en el cual yo le pongo el correr y los demás le ponen la seguridad para que pueda yo estar regresando cada vez nuevamente a abrazarlos. Yo creo que lo único que me puede retirar de este deporte es la mismísima muerte y pues estoy dispuesto a conocerla con tal de llegar al límite. Cada carrera, en cada fecha, es lo único que me puede quitar del asiento. ¡Gracias! 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 Muchos se acercan y me preguntan, ¿cómo puedo lograrlo? Y yo les digo, inténtalo, toma el riesgo. Si no lo tomas, vas a quedar en el olvido y en el atrás. Pero si te esfuerzas y te comprometes y demuestras, por sí solo el éxito llega, háganlo. Pero con el corazón y con el compromiso que debe ser. Yo creo que el piloto no es el que le gusta subirse y manejar. El piloto es el que siente el coche. O sea, el peligro ni siquiera me interesa estando ahí arriba. El peligro desaparece en cuanto piso del asaleador. A mí yo del futuro le diría muchas gracias por nunca rendirte, por siempre dejarlo todo, por echarle muchísimas ganas, porque valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!